Lograr aumentar tus ventas no depende de la suerte, pero a pesar de ello, escucho a diario a muchos emprendedores achacar a la mala fortuna la caída en las ventas de sus negocios. Como profesional, es básico hacer autocrítica y aunque hay factores externos que no puedes controlar, también puedes aplicar una serie de medidas que harán crecer tu negocio y que dependen por completo de ti. Soy Alex Arroyo de LasLeyesDelÉxito.com y en este vídeo voy a darte 7 tips para aumentar tus ventas. La aplicación de sencillas pautas en la relación comercial con tus clientes puede llegar en ocasiones a hacerte duplicar o incluso triplicar la facturación que tienes actualmente, sin necesidad de incrementar tu tarifa de precios ni, por supuesto, de tener que trabajar más horas. No importa el sector en el que trabajes ni el tamaño de tu negocio, porque vender más es posible si sigues las recomendaciones que voy a darte a continuación. 1. Incrementa el trato con tu cliente. Si tienes negocio físico, deberás visitarlo más a menudo para mantener el contacto con él y lograr retenerlo. Si operas en el mundo online, entonces deberás mantenerte en comunicación a través de las newsletters que puedes enviar de manera periódica. Está demostrado que incrementar tu vinculación con los clientes es sinónimo de aumentar tus ventas. Pasar de una visita mensual para mantener tu clientela a hacerlo, por ejemplo, dos veces al mes, puede suponer una gran diferencia en tus beneficios. Y te recuerdo que siempre es mucho más económico retener a tus clientes actuales que captar a los nuevos. 2. Ten una estrategia de prospección. En épocas de vacas gordas los clientes vienen en tu búsqueda, pero cuando aumenta la competencia o existe una caída de ventas debido a las recesiones financieras, debes tener preparado un plan para salir a buscarlos y aumentar tus ventas. Prospectar y captar nuevos clientes es un arte que debes dominar, aplicando herramientas de marketing y saliendo de tu zona de confort que a fin de cuentas es lo que te hace crecer. 3. Aplica la venta incremental o supletoria. Recuerdas que cuando vas al cine y has pagado ya tus refrescos y palomitas, el dependiente te dice por solo un euro más tienes una chocolatina. Este tipo de promociones son muy efectivas, puesto que las haces a alguien que ya te ha comprado y al ofrecerle un extra por un precio más reducido del habitual, hace aumentar tus ventas de forma sencilla. 4. Mejora tu comunicación. Muchos clientes se pierden porque no comunicamos de forma correcta qué podemos ofrecerles. Distinguir entre características y beneficios resulta básico para que las personas entiendan cómo podemos ayudarles. Esto es determinante si lo que vendes son servicios. Pero tan importante es el lenguaje que usas como la comunicación no verbal y recuerda que la imagen de tus productos es lo primero que verán las personas de ti. Introducir pequeñas mejoras en el diseño o el packaging de tus artículos puede aumentar tus ventas sin necesidad de realizar grandes esfuerzos. 5. Establece programas de fidelización. Fidelizar a tu cliente es una de las mejores cosas que puedes hacer para aumentar tus ventas. Cuanto más presente esté tu marca personal en la mente del cliente, más fácilmente volverá a ti. Ya sea con cupones de descuento, tickets de promoción o regalos por acumulación de compras, cualquier estrategia que te haga próximo a tus clientes significa aumentar tus ventas en el futuro inmediato. 6. Premia la publicidad de tus clientes. Incentivar el boca oreja de tus clientes es la mejor publicidad que puedes hacer y la más económica. Uno de los mejores sistemas es ofrecer premios por cada referido que venga de parte de un cliente. Este es un método estupendo para aumentar ventas, ya que resulta muy económico y además muy fiable, puesto que la confianza que se establece entre los amigos es tu mejor baza. Muchos de tus clientes satisfechos ya recomiendan por iniciativa propia tus servicios, pero si adicionalmente les ofreces un beneficio, ¿no crees que pondrán más esfuerzo en ello? 7. Muéstrate receptivo a las valoraciones. Por muy claro que puedas tener tus conceptos y tu idea de negocio, no siempre estarás en lo cierto. No caigas en los hábitos de los jefes inútiles y permanece atento a las sugerencias de tus empleados si es que los tienes y, por supuesto, a la de tus clientes. Las reuniones periódicas con tus colaboradores y las tormentas de ideas pueden hacer aumentar tus ventas, ya que las personas que tienen contacto directo con los clientes son los que más entienden sus necesidades reales. Del mismo modo, muéstrate abierto a las opiniones de tus compradores, pues a fin de cuentas sin ellos no tienes negocio. A través de encuestas o sondeos en el punto de venta es posible conocer sus valoraciones y de este modo poder realizar mejoras que harán incrementar tus ventas. Aunque introducir estos cambios en tu negocio te llevará un poco de tiempo, no escatimes recursos en ello, porque te aseguro que con el tiempo te verás altamente recompensado. Y dime, ¿qué sistemas usas tú para aumentar tus ventas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!